Buenas Cinefilas y Cinefilos, hoy os traigo el gran final del videojuego infamous Second So, que lo disfrutéis ¡Gracias! ¡A ver si encuentras más! ¡Gracias! ¡Nelsin, toma! ¡No puedo coger eso! ¡No puedo coger eso! ¡No puedo coger eso! ¡Gracias! 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 Dicen que eso duele. Cuando el polvo se asentó, lo único que se veía de Augustine eran sus ojos a asomar desde la cáscara de hormigón. Hasta las próximas cienéferas y cienecos. ¡Gracias!